Hola, bueno, había quedado de que tienes que tener una tarjeta de crédito Vamos a ir para que pongas todas tus aplicaciones No te van a cobrar, simplemente necesitan un soporte como en cualquier otro lugar Te va, configuración, métodos de pago Vamos a buscar, ayuda al sistema red Método de pago, actualización de pago Aquí pones tu número de tarjeta, los primeros números de aquí arriba Luego te va a pedir la fecha de expiración Luego el vencimiento, el año Y el código de seguridad son los tres últimos números Tres últimos números Una vez que pones todo esto, te vas Vamos para atrás, por favor Chie, papito Ok, vamos a buscar lo que están preguntándome El control de motos y dispositivos El audio Aquí en el audio puedes conectar el cable por si tienes algún teatro Puedes poner aquí Alba